Informó que el 15 de agosto me será entregada ya formalmente la constancia, el reconocimiento como presidente electa de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda. La caballería rusa estaría llegando a suelo mexicano y les voy a explicar por qué. Tras la invitación de la doctora Claudia Sheinbaum mediante su próximo canciller, el día de hoy causa revuelo una invitación, una invitación que salió parece de la nada, pero que ha causado curor ante la opinión pública. Vean ustedes, en Noticias de Última Hora, la doctora Claudia Sheinbaum invita a Vladimir Putin a su toma de protesta como presidenta de México y ello va a traer varias repercusiones, pero es un mensaje bien mandado a los Estados Unidos y aquí te voy a explicar cuál es. Antes de comenzar, te pido por favor que compartas este video, que lees manita arriba y si eres nuevo, que te suscribas a este canal para que llegues a tener la mejor información. Bueno, rápidamente nos vamos con el mensaje emitido por la doctora Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el 15 de agosto me será entregada ya formalmente la constancia, el reconocimiento como presidente electa de los Estados Unidos mexicanos y el primero de octubre estaré tomando posesión ya con la banda presidencial como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030, presidenta constitucional. Les recuerdo que ganamos la elección con casi 36 millones de votos, con poco más del 30% de votación, 30 puntos arriba del segundo lugar. El pueblo de México claramente dio un mandato que continúe la cuarta transformación de la vida pública. Bueno, eso fue parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. El primero de octubre se le va a dar ya la banda presidencial y nada más una cosa. El tribunal le regatea a la doctora Claudia su triunfo. Le ha dado muchas largas, simplemente por decir que no tenían el quórum necesario para llevar a cabo la validación de esta elección. Obviamente, el tribunal señaló que hubo 243 impugnaciones. Estas impugnaciones fueron de parte de la derecha conservadora. Cabe mencionar otro asunto muy importante. La doctora Claudia Sheinbaum se va a afianzar en el pueblo de México. Se la usa como ancla y es precisamente el mandato del presidente López Obrador. A ver, hay que apoyarse en el pueblo porque el pueblo de México te va a sacar de cualquier apuro. Entonces, en el entendido de lo que hace la doctora Claudia Sheinbaum, también defiende la soberanía del pueblo de México, porque cabe mencionar que las autoridades gringas, tras la detención del Mayo Zambada, el día de hoy se dio a conocer que fue un acuerdo, un acuerdo de los chapitos con el gobierno de los Estados Unidos. El día de hoy, el presidente de la República hace este pronunciamiento, obviamente en la tesitura de que no le gustó la injerencia de los Estados Unidos. Que se sepa cuánto apoyo le daban las autoridades, que informe quiénes lo protegían, o sea, al Mayo. Todo esto va a ayudar mucho, dijo López Obrador, que señaló directamente a posibles acuerdos con las agencias de los Estados Unidos, que presuntamente habría facilitado su captura a finales de julio. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dando a entender precisamente los acuerdos tácitos que hubieron con el Mayo Zambada. El día de hoy recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador también mandó un mensaje al respecto. La indignación, la inconformidad de todo lo que hicieron los gabachos en suelo mexicano. Ahora resulta que se pasean en México, como Juan por su casa, dice el presidente. Pues no, no va a ser así. Veamos. Bueno, tu primera pregunta, desde luego, bueno, tu primera pregunta, desde luego, si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades, que informen quiénes los protegían. Todo esto va a ayudar mucho y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como este. Transparentar todo, eso ayuda muchísimo. Como pueden darse cuenta, el presidente de la República sabe que los gabachos jugaron chueco, que se metieron en territorio mexicano cuando no debieron, y eso también lo tiene presente la doctora Claudia Sheinbaum, porque el día de mañana que el presidente López Obrador no esté en la presidencia, ¿quién la va a apoyar? ¿Cómo se va a respaldar? Obviamente, el pueblo de México está claro que la va a apoyar, pero en política también se necesita tener aliados muy poderosos, y ese es el caso de Rusia, que dice, vamos a mandar a toda la caballería pesada. ¿Por qué? Porque la doctora Claudia Sheinbaum mandó el mensaje a través de su nuevo canciller, a través de Juan Ramón de la Fuente, quien va a ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores, y este comenzó a enviar, pues no solo a Vladimir Putin, sino a varios presidentes y presidentas de diversos países, para que asistan como invitados a la toma de posesión del 1 de octubre, de las pasadas elecciones que se llevaron el 2 de junio. Ante dicha situación, el presidente Vladimir Putin cuenta con una orden de captura por la Corte Internacional, ya saben esos payasos que intentan meterse, o sea, básicamente los Estados Unidos tratando de meterse. Entonces, la Corte Internacional dice, como este señor, Vladimir Putin, no debe tener, no debe hacer viajes, como por ejemplo a territorio mexicano, porque se le va a detener, supuestamente. Ante esta situación, el gobierno de Vladimir Putin señala que va a enviar toda la caballería apresada aquí a México. Vean ustedes, la agencia TASS informó que el presidente ruso, Vladimir Putin, recibió una invitación para la ceremonia de toma de posesión de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, informó a Izvestia, embajada de México en Moscú. Así lo dejó en claro el gobierno de Rusia, que sí se va a tomar en cuenta la invitación de la doctora Claudia Sheinbaum, pero por motivos políticos, lo más probable es que no venga y termine por enviar la caballería pesada, tal como lo hizo Rusia, precisamente allá en tierras venezolanas. Amigos, amigas, aquí tenemos precisamente la información que se da a detalle. Por ejemplo, Rusia ya empieza a enviar apoyo a Latinoamérica, como es el caso de Latinoamérica, cuando quiso meterse Estados Unidos, precisamente en lo que no le importa, como siempre allá en Venezuela, porque quieren su petróleo. Tiembla Estados Unidos, llega a Venezuela el buque nuclear ruso Smolny de la flota del Báltico. Ahora Putin tendrá a Florida en la mira, por si Estados Unidos quiere seguir imponiendo a sus títeres, y robando los recursos naturales. Bienvenidos al mundo multipolar. Y esto pues derivado de que Edmundo, el que quería ser presidente de allá de Venezuela, lastimosamente resultó ser un agente de la DEA. Recordemos eso, amigos, amigas, y aquí está el buque. Bueno, ahí está el buque. Aquí lo podemos admirar con todo su esplendor. El buque ruso que ya estaría precisamente arribando el suelo venezolano. Y también pues va a llegar la caballería aquí en México. O sea, si ustedes siguen metiéndose en territorio mexicano, en las situaciones que no les importa, pues también vamos a llamar a nuestros poderosos amigos políticos. Y este es el caso de Rusia. Así que queda bastante clara la jugada de la doctora Claudia Sheinbaum, que me parece perfecto porque Estados Unidos se sienten los policías de todo el mundo. Ante esta situación también cabe mencionar que la doctora Claudia Sheinbaum mostró una inconformidad con respecto a las declaraciones recientes de Xochitl Galvez, quien impugna la elección, en este caso, de la mayoría calificada que tiene el grupo parlamentario de Morena. Y la doctora dice, bueno, no estoy de acuerdo con su pronunciamiento. Se supone que ya tenemos la mayoría calificada y ustedes quieren detener la reforma. Vamos a defender la reforma, pero no estamos de acuerdo con Xochitl Galvez. No se le va a prohibir que se manifieste, pero sí vamos a mostrar nuestra inconformidad. Tienen derecho a convocar, somos un país libre, hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación y tienen derecho a manifestarse. Pero no estamos de acuerdo. Y creemos además, y la Constitución es muy clara y la ley electoral es muy clara, de cuál es la representación de cada partido político que debe definirse a partir de la votación que se tuvo. Entonces, por eso decimos, si ya se aplicó en el 21, ya se aplicó en el 18, ya se aplicó en el 15 y nos vamos para atrás, ¿por qué no se va a aplicar de la misma manera en el 2024? Y es nada más que se cumpla la ley y que se cumpla la Constitución. Tienen derecho a convocar, somos un país... Esas fueron las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum con respecto a esta situación que ha generado bastante controversia con el tema de Xochitl Galvez. Ya perdió, no admite la derrota y dice, vamos a seguir jodiendo. Y pues bueno, amigos, amigas, si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro, es un gusto estarles informando como siempre. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.